El jueves 4 de abril a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General será la audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. Esta decisión se mantiene por parte del Consejo Municipal, luego de que por medio de moción el origidor José Luis Orozco e Iliana Hidalgo buscaran el cambio de lugar y hasta la suspensión de la misma. Precisamente este martes 19 de marzo se presentó otra moción que no fue aprobada por sus otros ocho compañeros para suspenderla. La moción buscaba hacer una pausa en el proceso de realización del Plan de Ordenamiento Territorial para proceder a indicar a la empresa Centro de Investigación en Vivienda y Construcción que proceda a convocar y consultar a la Iglesia Católica e Iglesias Protestantes del Cantón sobre el plan, así como a la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y demás grupos u organizaciones no convocadas, consultadas o notificadas como corresponde, según la Ley de Planificación Urbana y la Guía de Planes Reguladores. También que debe ser necesaria una nueva prórroga del Plan de Ordenamiento Territorial. Se tomen las previsiones legales, técnicas y presupuestarias. Asimismo, pospone la realización de la Audiencia Pública del Plan de Ordenamiento Territorial programada para el 4 de abril de este 2024, hasta tanto la empresa Centro de Investigación en Vivienda realice las acciones indicadas en el por tanto número uno, y convocar nuevamente Audiencia Pública en una fecha que el Consejo Municipal defina y realizar esta en un lugar que asegure la participación, permitiendo que se cumplan principios tales como proporcionalidad, razonabilidad, transparencia, comunicación, accesibilidad, acceso a la información y comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!